Yeah, muy buenas chavales, que tal estáis, espero que estéis de lujo y que vamos a ver en el vídeo de hoy Pues en el vídeo de hoy vamos a ver lo que estáis viendo en el título nuclear con la crossbox de Black Ops 4 De Call of Duty Black Ops 4, que es la crossbox, pues es el arma especial que ha salido después de el balístico Y que yo no tengo, si, esta nuclear que vais a ver, ahí estáis viendo la arma, es de un suscriptor, un suscriptor de Twitch Que me la ha pasado y pues he dicho, pues coño, la voy a comentar, ya que yo no me saco ninguna nuclear Y he comentado, nucleares a balístico, nucleares con arma de cuerpo a cuerpo, pues por qué no, por qué no Le he comentado una nuclear con este pedazo de arma que yo aún ni la tengo y que nunca he subido en el canal nada de ella Así que nada, ahí la tenéis, creo que la lleva sin accesorios Yo pensaba que la llevaba con una mirita, no lo sé la verdad porque no sé los accesorios que tiene ni que deja de tener este arma No sé, nada de este arma Y bueno, de momento he estado viendo que es en el mapa de Aseaside Y antes de empezar a comentar la partida voy a deciros varias cositas Como por ejemplo, chicos, que estoy ahora mismo en la primera línea de la descripción Abajo, en directo, en Twitch Estoy jugando con suscriptores en Black Ops 4, con el balístico, privadas y demás Así que, si queréis, os podéis pasar Y si ya tenéis Amazon Prime y queréis darme vuestra suscripción de manera gratuita Yo seré súper feliz porque estamos intentando conseguir la cifra de 50 suscriptores Que es bastante complicado Llevamos ya un tiempo intentándolo, pero no podemos nunca Así que nada, si queréis pasaros a decirme cualquier cosa A decirme lo feo que soy A verme un rato O a suscribiros o lo que sea Pues por ahí voy a estar, ¿vale? Hasta las 8 de la noche más o menos Y nada, prácticamente estoy todos los días haciendo directo en Twitch Lo digo por si me queréis seguir también por ahí Subo, hago mucho más contenido en Twitch que en YouTube En YouTube prácticamente este mes he subido un vídeo, ni eso Y nada, chicos También deciros que evidentemente en YouTube estoy subiendo muy pocos vídeos Porque está recibiendo muy poco apoyo este Galo Dutti Y yo la verdad que tampoco estoy haciendo vídeos a gusto No estoy disfrutando de los vídeos Estoy disfrutando mucho más de los directos Así que nada, si queréis que suba muchos más vídeos Y que intente sacarme nucleares O que intente que me toque la ballesta Como dice con el balístico y demás Pegadle un like al vídeo, suscribiros al canal Porque yo creo que este contenido Es un contenido que no se tiene que perder, ¿no? Es un contenido que muy poquita gente de todo el mundo hace Y yo soy el único canal de habla hispana Que hoy en día está manteniendo este contenido vivo Desde hace 6 o 7 años, ¿no? Que es el contenido de Knifing No vais a ver prácticamente ningún canal Que se dedique a subir cosas de Knifing, de Tomajao De balístico, de armas como estas, armas especiales Así que yo creo que una suscripción y un like No viene de menos si te gusta un poquito el mundo del Galo Dutti Y nada chicos, vamos a... Vamos... Perfecto Vamos a ver como me pongo a comentar la partida Y veo como Naira se acaba de suicidar Y doy por hecho que como ha muerto un par de veces ya Doy por hecho que a partir de aquí Va a empezar la racha de nuclear ¿O no, Lady? Mi perrita le da igual Bueno chicos, estamos viendo Naira yendo por la parte de bodegas Va hacia el respawn Y voy a decir una cosita de este arma Chicos, este arma es fácil de usar Es difícil de usar Pues este arma no es fácil de usar Evidentemente Es un arma de cuerpo a cuerpo Es un arma futurística Como digo yo Futurística quiere decir que yo cuando disparo una flecha Tengo que disparar hacia donde va la persona Y no a la persona en sí Porque si no, no le doy Es una persona que necesita mucha destreza Mucha habilidad para usar Y a diferencia del balístico El balístico yo igual lo veo un poquito más difícil Porque tienes que ser mucho más preciso Con este arma no tienes que ser tan preciso Más que nada porque tiene más cadencia Es como que dispara dos flechas igual Es como que no hace falta apuntar tan preciso Lo veis por ejemplo Esa bala que acaba de pegar No hace falta apuntar tan preciso para darle Pero no le quita merito Porque este arma a la hora de recargar Y de disparar es más lenta Nada, simplemente decir eso Que igual me parece un poquito más difícil El balístico Aunque este arma evidentemente es mucho más difícil Simplemente en el hecho de la precisión Que es como que una persona que igual nunca ha usado Ni el balístico ni la ballesta Le va a ser mucho más fácil matar Con la ballesta que con el balístico Y nada, vamos a ver Ojo a esos pinchos ahí Tiene pinta de que esta partida vaya de camperos Vale ¿Qué más cositas puedo comentar? Pues vemos que lleva el camuflaje este De materia oscura Que está bastante bien Supongo que a lo largo de la partida Veremos el camuflaje al máximo Evidentemente si es una nuclear Tiene que estar al máximo Más que nada porque son 30 bajas las que tiene que hacer Y yo creo que lo conseguirá antes ¿Y qué más cositas vemos? Pues vemos que lleva el especialista De el gancho y de las púas Yo de normal suelo llevar el del espectre Pero últimamente me estoy empezando Estáis viendo como hace puro Uy, qué maravilla A ver, a ver Evidentemente ahí tenía que hacer pincho Porque si no lo tenía bastante complicado Ahí creo que va a rascar un par de bajas Sí, muy bien hecho Una más No, una más Se va Vale Lo que iba a decir, chicos Yo también me estoy empezando a poner este especialista De vez en cuando Más que nada por el tema del gancho De momento no lo ha usado Pero el tema del gancho Para huir de problemas O para entrar al respawn A saco Y demás Viene muy bien Y yo no lo he aprovechado Nada en este juego Más que nada porque Ya sabéis que yo siempre he jugado a Tomahawk Y en este juego cuando llevas el Tomahawk El gancho El Tomahawk sustituye al gancho Por lo tanto Nunca Me lo he podido poner Ya estáis viendo que va a tope El tío ha respawn Muy bien Muy inteligente ahí No ir de frente Ir a por ellos por el lado Vamos a ver Ojo Tiene tres personas Un poco apartaladas Uf, se acaba de quedar sin balas Y lo ha pasado un poquito mal Se le ha cerrado el culo Por un momento Sigue sin balas Vale Vemos que va por carroñero Evidentemente con este arma Tienes que llevar carroñero Sí o sí Porque si no estás muerto Vamos a ver Lo mata por la espalda Perfecto Y creo que estará muy cerca De llevar ya la rachita de 20 Pues eso chicos Este pistolista Yo me estoy intentando Acostumbrar ahora A usarlo Sobre todo en los uno para uno Lo uso mucho Pero me tengo que acostumbrar Más a usarlo En multijugador Se carga muy rápido Y el gancho Te viene muy bien Para un montón de cosas Así que nada Vamos a ver Ahora mismo está en un terreno peligroso Está en un terreno peligroso Porque si pasa por esa puerta Le puede venir por la izquierda Que no le vienen Vale Aquí se la juega Muy bien Va a asegurarse De que no le venga ninguno Por arriba Perfecto Y como no le viene ninguno Ya se da por hecho Que el respawn Está en otro lado Y va ahí Que es donde están Todos los camperos Y madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Naira Que te has quedado A 10 De vida O a 18 De vida Se la ha jugado muchísimo Ahí la verdad Pero bueno Lo ha hecho bien Lo ha hecho bastante bien Ha salido con vida Y creo que ya lleva La racha de 20 Vamos a ver Ahí si puede rascar Ay claro que puede rascar Por cierto Está yendo por una zona Muy complicada de ir Por lo menos No muy complicada Pero yo creo que esta zona Es un poquito más difícil De ir que por bodegas A mi por lo menos Me da esa sensación No se si es que yo ya Será porque estoy Acostumbrado más A ir por la zona de bodegas Pero me parece Mucho más sencilla Esa zona Y también puede ser Que me parezca No más sencilla Sino mejor Porque como suele haber Más afluencia de gente Por lo menos Para mi parecer Eh Se tienen más oportunidades De hacerte guafing ¿No? Que es lo que yo suelo buscar En las partidas Pero bueno Para sacarte uno nuclear Yo creo que ir por este lado Y ir por donde está yendo ahora Es muy inteligente Y está muy bien Ojo Muy bien Ahí Esa bajita Vamos a ver Se mete en el respawn Voy a intentar rascar Esa bajita Que bien Había visto yo también el punto Y ahora si no me equivoco Lleva racha de 25 De brutal Hasta aquí Sería la máxima racha Que yo he conseguido sacarme En este juego Jugando a balístico Yo más de 25 No he llegado nunca Es más En mis récords de bajas Pone 25 Creo que está por ahí La partida de subida Que me mataron Pues nada Por hacer el mono Por tonterías Porque veo que hay 5 personas En el respawn Llevo racha 25 Y entro como si no hubiera un mañana En vez de hacer eso Esperar Que aún así Ahí he esperado Pero Esperar en un sitio muy peligroso Le podrían haber venido Por cualquier lado Pero bueno Ha tenido suerte El ha hecho bien Y no lo han matado Vamos a ver Me estoy dando cuenta Que esa zona también No es tan mala Como parece No es tan mala Como parece La posición en la que está ahora 26 Le quedarían 4 bajas Para la nuclear Uf 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 27 Que manera de meterse En la boca del lobo Cuando le queda nada Para la nuclear ¿No? Que manera Que nuclear Más frenética 28 28 Y no sé si ya se perdió la cuenta Y estoy contando bien Y estoy contando mal Vamos a ver Sería perfecto Que Ayu hubiera rascado Un par de bajas más Y ya nuclear Facilísima Sin complicarte Bueno facilísima A ver Quiero decir Dos bajitas fáciles De dos Uf Dios Se ha metido en la boca del lobo Le quedaba una baja Y además lo ha matado Tocado a 30 de vida Yo creo que ahí Me habría acojonado Me habría puesto a curarme Me habría ido corriendo Y me habría matado O me habría comido una mina O cualquier cosa Increíble Naira Muy buena nuclear Chicos Ya sabéis Su canal Está en la descripción Naira 2017 Kimifer Si queréis ver vídeos Suyos Pues os recomiendo Pasaros Más que nada Porque Para la gente Que está empezando En el mundo de sniping Muchas veces me preguntan Yesone ¿Qué puedo hacer para mejorar? ¿Qué puedo hacer para esto? ¿Para lo otro? ¿Qué clases? Pues Yo siempre digo Que para mejorar Lo que hay que hacer Es ver vídeos De otra gente Que ya hace esto Antes que tú Yo para mejorar En el sniping Pues tenía que ver vídeos De mucha gente Que ya hacían esto Antes que yo Sobre todo Giddies Porque españoles Había muy poquitos Y ya os digo Si queréis mejorar Pues yo os recomiendo Veros los vídeos Que tiene él en su canal Hace poco subió un vídeo Un montaje Lo vi hace dos o tres días Un montaje De De sus mejores jugadas Con la ballesta Con el tomajao Con el balístico Y con el cuchillo táctico La verdad que no tiene desperdicio Os recomiendo Ir a veros Si os ha gustado Esta nuclear Y si tenéis curiosidad De ver Sus bajitas Y demás Así que nada 99 bajas Creo que queda una baja Vamos a ver si la hace él La última Vamos a ver La hace él Victoria Y 39-3 Ha quedado al final Muy buen resultado No está nada mal Y mucho mejor que el resultado La nuclear que se ha sacado Vamos Y ahí tenemos La mejor jugada Con la ballesta Que parece que Con la ballesta Con la ballesta Si que se ven los dardos No es como con el balístico Con la ballesta Tú disparas Y se ven las flechas En la mejor jugada Eso está de maravilla Ojalá lo arreglaran Para el balístico Y ya está chicos Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Tenéis su canal en la descripción Ahora mismo estamos en Twitch En la primera línea Podéis pasar por ahí Pegadle un like Suscribiros Si queréis ver más Kinnifin Más Knife Y nada Gracias a todos Hasta la próxima Tengo mil ganas De mirar atrás Pero tras esa puerta No hay nada Mamá Últimamente No hay mares En calma